El ser humano está dentro de una gran aventura. De una aventura cuyo fin es el conocimiento, el autoconocimiento, cuyo fin es conocerse. El ser humano parece estar perdido en múltiples cosas, en múltiples asuntos, en múltiples razones. El ser humano parece estar uncido por lo que ha ido consumiendo culturalmente, por lo que la vida le ha ido aportando. Ignorancias, ignorancias, ignorancias y poco conocimiento de sí mismo. Sin embargo, todo, 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 todo lo que hay alrededor, todo este escenario, está ahí simplemente para que al ser él se reencuentre. Para que se conozca. Es su única misión. Como os he dicho, hay múltiples distracciones. Hay muchos elementos para que el ser humano se identifique con lo que no es. Y siga por la ruta de lo que no es. Y luche por lo que no es. Y muera al final, sin saber siquiera para qué ha existido. Sin saber siquiera, mínimamente, quién era como ser vivo en esta tierra. Sí. El ser humano está aquí para conocerse. No hay más sentido que éste. Distracciones. Cientos. Miles. Pero elementos que realmente llenen, que llenen, sólo éste. El de la vía del autoconocimiento. Un saludo. El de la vía del autoconocimiento. 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 Gracias.